La carta pasa de la caja, pasa al bolsillo y... Uy, uy, te dejo, te dejo. Hola, amiguitos, que estaba preparando ahí lo que vamos a hacer ahora, el jueguecito, pero que se me han pasado los efectos del polvito mágico este. ¡Que empezamos! Perdonad por lo de antes, porque es que estaba hablando con la mamá, porque estaba mirando a ver cómo... No, 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 mi madre no, no, la mamá. Magos asociados muy asturianos, porque aquí en Asturias tenemos cosas muy buenas, tenemos orreos, tenemos faves, tenemos hidra, tenemos una costa preciosa y tenemos magos, hay un montón de magos, magos asociados muy asturianos, o muy asturianos magos asociados, o magos alborotados muy asturianos, bueno, la mamá. Vamos a hacer un juego con tres cartas, y además van a ser tres cartas españolas. Bueno, amiguitos, pues vamos a lo que nos interesa hoy, que es nuestro juego de magia, y vamos a utilizar tres cartas, estas tres cartas, que quiero que no reflejen la luz sobre ellas, que se vean claramente, que son nuestro seis de copas, un rey de oros y un as de bastos, ¿vale? Un poderoso as de bastos, un grandioso rey de oros y un humilde seis de copas. Muy bien, pues para este juego, otros magos lo que utilizan es un sombrero, pero yo me he vuelto loco buscando por toda la casa un sombrero y no encuentro ninguno. Entonces yo voy a utilizar una cajita, una cajita muy sencillita, como veis completamente vacía, ¿vale? Una cajita, esto es magia de andar por casa, una cajita de un antiguo móvil, que tenemos por aquí, muy bien. Pues vamos a hacer que los naipes los vamos a meter en el interior de la cajita, ¿ok? Metemos los naipes en el interior de la cajita y vamos a hacer una cosa, vamos a retirar, voy a retirar uno de los naipes, ¿vale? En concreto vamos a retirar, por ejemplo, nuestro seis de copas, nuestro humilde seis de copas y voy a hacer algo. Lo voy a meter, aquí quiero que lo veáis, en el bolsillo trasero de mi pantalón, ¿vale? Ahí está, en el bolsillo trasero de mi pantalón, de manera que en la cajita nos quedan el as de bastos y el rey de oros, pero si damos un pase mágico con nuestra varita, vamos a dar otro pase mágico a nuestro bolsillo trasero y lo que conseguimos es que en nuestra cajita lo que aparezca es nuestro seis de copas, nuestro humilde seis de copas y en el bolsillo trasero del pantalón lo que aparece son nuestro rey de bastos, uy, perdón, rey de oros y as de bastos. Quiero que los veáis perfectamente. Porque esto es magia, pura magia. Oye, que estaba yo pensando que tú ya te habrás suscrito al show de Juanjo, ¿no? Que todavía no lo has hecho. Bueno, busca, busca por aquí una marquita, pinchas en ella o al final del vídeo, una fotografía donde pinchas y te suscribes. ¿A qué? ¿Qué pasa, coleguitas? No sé si es que, si es que me aprende que os está engañando, que mi primo Juanjo os está engañando. Mira, va a empezar, coleguitas. De la mama esa, de la mama esa, de la asociación esa de magos, lo echaron por pesado. Todo el día con la magia. Todo el día con la magia. Segundo, el móvil no funciona. Ese móvil, ese móvil lleva sin batería tres meses. Que te lo digo yo. Que te lo digo yo. Y cuarto, barajas españolas, ¿eh? Barajas españolas, ¿eh? De los chinos. Barajas de los chinos. Para que te fíes de los magos. Ponte a trabajar un poco, a ver si cotizas algo. O piensas que la gente como yo, y todos los políticos que tenemos van a vivir del cuento. Cotiza un poco para ellos, hombre. Cotiza un poco y déjate tanta magia y tontería. Venga, coleguitas, que ya nos vemos, ¿eh? Con Dios. Bueno, pues llega la hora de recoger nuestros naipes. Y como siempre, hay que recogerlos, cada cosa, en su sitio. Por ejemplo, nosotros lo vamos a recoger en nuestra cajita de naipes. ¿Vale? Pero muchas veces os dais cuenta de que no sabes dónde meter todas las cosas que tienes por casa porque se juntan muchas cositas en casa. Vale, pues mira, a mí se me ha ocurrido una cosa. Voy a coger este pañuelo que tenemos aquí. Pañuelo que ya hemos utilizado en otros juegos y por aquí te puedo dejar un enlace por si quieres verlo en acción. ¿Vale? Pues cogemos este pañuelo y vamos a hacer una cosa. Vamos a tapar nuestro paquete de naipes y vamos a hacer una cosa. Vamos a sencillamente tratar de hacer desaparecer la caja de naipes. ¿Cómo? Así. Sencillamente así. No os fiéis de lo que veis pero recuerda que el show de Juanjo nunca descansa. Aquí te voy a dejar el último vídeo que hemos subido. Aquí te voy a dejar todos y cada uno de los vídeos del show de Juanjo. Todos. Y aquí en el medio como siempre una fotografía para que pinches te suscribas y formes parte de la gran familia de amiguitos de la magia. Hasta luego amiguitos.